que otra gente youtube como están bienvenidos a este nuevo vídeo estamos saludando desde aquí de tanto yuca veracruz para los 72 países diferentes que ya nos ven muchísimas gracias por todo su apoyo en esta ocasión nos tocó patrocinar el desfile navideño como alcanzan a ver hay por aquel lado que se alcanza a ver saludos aquí buen sobrino iván que anda con todo ya le anda dando duro a los vídeos también ya le cayó su primera chamba saludos nos vemos en el próximo vídeo y recuerden estamos a la orden lugar de saludos a todas las personas que siempre nos ven